Ya nos mandaron pizzas aquí en la casa Ay primo, vamos a... Vamos a comprarla, pues no hay pedo Vamos a comer, pues que íbamos a encargar comida Ya mandaron pizzas, aguas ahí ¿Qué te iba a decir? Eso no es molesto para mí La neta no es molesto para mí porque me da Me da para sacar videos aquí ¿A poco sí llegaron? ¿Tampoco se fue a España? Sí Lo que pasa es que no hay este... Usted dice drivers y yo acabo de entrar y voy a cerrar Pero ¿Quién me encargo? Este aquí es 56 aquí Es 5506, ¿no? O aquí dice José Torres Oh, usted es el artista ¿Sí ves? Pues ahí le hacemos la lucha Sí, cuando lo miré y lo conocí Pero el número que le marcó, ¿quién es? Yo no sé ¿Es este? No, yo no marqué ni un número Ahí está, 424 Oh, es ese que lo dio la persona que lo ordenó la pizza Por eso, el que la ordenó ¿Quién a ver? No, me acuerdo Ah, amárquale Es que es 424 536 8546 Yo no tengo miedo de dar mi dirección porque yo no me escondo en nadie Pero la gente nos manda pizzas, oiga En otra casa que tenía Se hizo famoso eso de que nos mandaran pizzas Y yo saqué una cumbia Y la cumbia pegó Se hizo viral Y por eso nos conoce bastante gente Por la cumbia Llegó la pizza Y todavía mueven a la cumbia Y dicen Hey José, no te hablan que ya llegaron las pizzas Y yo me quedé sorprendido Ando enseñándoles allá Jamás pensé que me iba a topar con usted Yo miro sus videos que pone Y si me gusta Pero jamás, jamás, jamás pensé que me iba a topar con usted Cuando lo miré de allá lejos dije Pero fíjese cómo es la gente Oiga, apenas somos nuevos aquí ¿Y sabe cuántos días tenemos? Dos Sí Nos movimos Apenas estamos todavía acomodando Ellos vienen y nos ayudan ahorita Y está sorprendente De que manden pizzas Y yo, a veces la gente piensa que yo mismo me las encargo Que yo mismo me hago esto para yo hacer videos Pero yo lo juro por Dios y por mi mamá Que yo no tengo eso para andar bien encargando pizzas Yo la verdad yo no Y por eso salgo así sorprendido Porque pues me cae de raro Pero ellas estaban diciendo que traían hambre Y yo les dije que íbamos a traer de comer Ahorita se me arremó la semana Y nos trajo una yelita para traer yelos Yo iba a mandar a traer tacos Para todos Pero ¿Cuántas? Nomás es una Eh, pues una no nos va a alcanzar Pero de todo se la voy a agarrar Pero la deben Por eso yo la pago Oh, ¿qué? Dije, la deben O sea, las mandan Pero no pagan Como siempre Caramba No, ¿de qué es? Ah, allí dice el papelito No sé cuánto es de la pizza A ver Y ahí disculpe que le estamos quitando aquí un poquito tiempo No, no hay problema Ah De por si ya viene tarde de la pizza Porque yo acabo de entrar ahorita Y la pizza es de las 4 de la tarde ¿Desde las 4? Ajá O sea, pero ¿está fría? Estaba ahí en el Ahí están en el mostrador caliente Está prendido Ah, está calentita No, no No, no se la voy a apagar ¿O qué? 22 Quien lo viera, ¿verdad? No, pero fíjense Qué bueno que llegó Porque así nosotros sacamos un videito Ahí para el internet Y todo Pero Sí es sorprendente Que la gente luego y luego Nos mande pizzas Pero está bien Que nos mande más pizzas No me vas a creer Carlita Pero estaba pensando Sacar otra cumbia de pizzas Te lo juro Sí Sacar otra cumbia de pizza Y ahora O sea ¿Usted conoce la César Pizzas? Sí Me hablaron Los meros Los meros de la De la empresa De la compañía Para colaborar conmigo En el video y todo Porque siguen mandando pizzas Y yo voy a sacar otro video Otro ¿Cuántos? 22 Ahí tiene el papelito Ok Mire, ahí le van 30 Una propinita Ahí el video Oh, thank you Thank you Que Dios lo bendiga ¿Ocupa esto o no? ¿O lo agarra ese recibo? No, agárrelo Ok Pues Pues ya le llegó la pista Ni solas nos mandaron Ni nada Vieron encargar unas 5 Para todos Unas 10 Pues sí Para que valga la pena Y mandaron Mire pues Mucho gusto Y que Dios lo bendiga Oiga Mire Jesús Está bien buena esta No me la metí un ratito No, oiga Nos dieron todavía unas 5 Gracias pues Gracias Gracias Una foto Una foto Sacar una foto ahí Con tu teléfono Carlita A ver Y ahorita me la mandas También a mí Para subirla Y que bueno que mandaron Una vaca Sí O sea que bueno que Jamás pensé encontrármelo Mira Que bueno que hablaron Y mandaron pizzas Porque así Ella se tomó la foto Y la conocí Y ella me conoció a mí Y se va contenta Y yo me traigo contenta Con este video que sacamos Y también vamos a comiéndole una pizza Adiós Y suerte Y es que le ganas Para que seas más famoso Cuídese mucho Que le vaya bien Adiós Ándale pues Es buena sorpresa mía Jamás pensé Hasta que le vaya bien Mira acá está otro carro Que ya llegó Y llega mucha gente O sea está bien complicado Sí Mándese la carrera Se la va a mandar ya Espérese Espérese Déselo ahí allá Para que no salga acá El teléfono Ya está La gente acá Y ya llegaron allí Y es el problema Que luego le hablan a uno Y se quieren pasar Oye Teacare Dos días tenemos Y ya llegan las pizzas Te siguen mandando ¿Qué tiene Teacare? No nos molesta No nos moleste Te manden lo que quieran Les recordamos Que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros vídeos En las diferentes plataformas De redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre Bien informados Y recuerden Que ustedes y nosotros somos Hazadón de Palo ¡Suscríbete!